Entonces yo dije, voy a tejer, voy a tejer. Entonces cuando comencé a tejer, mucha gente, muchos jóvenes que salían a la calle, pues ahora sí discriminando, diciendo muchas cosas, pues porque son parte de mujeres lo que tejen. Pero creo que en el interior de mi trabajo, pues creo que también forma parte de mí, porque me gustó tejer y mi única idea es tejer y salir adelante con mi tejido. Entonces mucha gente me decía, ¿por qué tejes si eres hombre? Pues porque me gusta. Entonces en esa ocasión muchos me llevaban a, pues ahora sí, los muchachos chiflaban, discriminaban. Yo me escondía a un rincón de la casa para poder tejer. ¿Por qué? Porque no era bien visto en ese tiempo que un hombre tejiera. Entonces mi señora madre me dice, ¿por qué te escuerdes? Mejor salte y ponte a tejer en el corredor. Y yo le digo, pero la gente, ¿qué van a decir? La gente que no te importe, porque es una gente que no saben lo que dicen. Y nosotros te apoyamos y gracias a Dios mis papás y mi mamá me apoyaron en este proyecto de seguir tejiendo. Tejer no es un problema, tejer no es vergüenza, es tejer nuestra patria de México, nuestra patria de Chiapas. Entonces creo que hay mucho reconocimiento para eso, porque la verdad reconocemos que un hombre no es lógico que tenga. Pero también que tenga la patria, que lleva a su lengua indígena, a su lengua maya que ellos tengan. Y los invito a todos a que puedan hacer eso y que se salgan a todos a demostrar lo que son y lo que deben de hacer.